Transparencia, lealtad y compromiso. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, diputadas y diputados de la decima octava legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo, público presente y personas que nos siguen desde redes sociales. Soy José Pastor Moreno Cawich, tengo 18 años y represento al distrito 10 de Quintana Roo. Orgullosamente estudiante de la primera generación de la licenciatura en administración pública y gobierno en la Universidad Anahua Cancún. Hoy acudo a esta gran tribuna al ver las necesidades que pasamos los jóvenes día a día en mi municipio y en todo el estado. En la actualidad, la salud mental de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo se ha convertido en una situación de creciente relevancia debido al impacto de factores sociales, económicos y familiares que afectan considerablemente el bienestar psicoemocional. Las estadísticas a nivel estatal, nacional e internacional muestran un aumento en problemas de salud mental, principalmente en ansiedad y depresión entre jóvenes, lo que evidencia la necesidad urgente de implementar mecanismos, apoyo desde una temprana edad en espacios educativos, teniendo como objetivo principal fortalecer la salud mental en el estado de Quintana Roo con un enfoque integral, estableciendo una reforma que responde la necesidad de garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud que promuevan no sólo el bienestar físico, sino también el mental y el social de toda nuestra juventud quintanarroense. Con atención especial, aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. El entorno escolar es uno de los principales escenarios donde podemos abordar de raíz, ya que es un entorno donde pasamos una parte considerable de nuestra vida. Por lo tanto, resulta un lugar idóneo para promover la salud mental y proporcionar conocimiento que permita que los retos de desarrollo personal y académico, pero sin embargo, actualmente no existen medidas formales y ni mucho menos estructuradas en las escuelas públicas de Quintana Roo, que aborden la salud mental de manera integral y reglamentaria. La situación actual exige una respuesta coordinada y robusta, principalmente en comunidades marginadas, grupos vulnerables de niñas, niños y adolescentes. En nuestro estado, en estado de riesgo, abandono o discapacidad, ya que presentan con mayor tendencia problemas asociados con salud mental al desarrollo emocional. Siendo un claro ejemplo, el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual nos dice que tan sólo en el dos mil 22, se registraron 8 mil 837 casos de suicidios en México. Pero también organizaciones mundiales nos alertan, siendo un claro ejemplo, el informe de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que la tasa de psiquiatras sea de 5 por cada 100 mil habitantes. México en su totalidad tiene 3.68, mientras que el estado de Quintana Roo tan sólo alcanza el 1.29 por cada mil habitantes, a pesar de ser una de las entidades, con mayores problemas derivados al estrés que provoca la industria turística. Las largas jornadas de trabajo, descansos que no coinciden con el de los hijos, que por si fuera poco, ahora somos llamados lamentablemente niños de la llave. Un apodo coloquial para describirnos como jóvenes que pasamos mucho tiempo solos porque nuestros padres no están con nosotros. La iniciativa reafirma el compromiso del estado para integrar los principios de igualdad de género, no discriminación y el desarrollo emocional, buscando una sociedad más justa, equitativa y libre de estereotipos, integrando a las familias, las comunidades y las instituciones gubernamentales, sociales y privadas. Todos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de nuestra juventud quintanarroense. Para concluir, en el camino de nuestra juventud, atravesamos tantas dificultades, desde la ausencia de un padre o la falta de un familiar, que en los momentos más difíciles no están con nosotros para poder decirles nuestros problemas, porque también nosotros los tenemos como todas las personas. Y en la actualidad, no sólo para mí, sino para los 31 millones de jóvenes en México que no sabemos cómo están. Jóvenes que no tienen un tratamiento y jóvenes que cada año no logran salir de trastornos mentales. Esta iniciativa viene desde mi vivencia propia, pero siendo la voz de cientos de jóvenes en mi municipio y en mi estado que quieren un cambio. Es por eso que presento la iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de asistencia social para el estado de Quintana Roo, llamada salud mental para todas y todos. Muchas gracias.